Guatevisión, presenta. Buen día, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a VLM Noticias. Llegamos al martes con mucho ánimo, con mucha energía. 25 de octubre del año 2016. Buenos días, Verónica. Buenos días, Ricardo. Qué gusto poder estarles acompañando y despertarnos, por supuesto, de la mano de todos ustedes para poder enfrentar esta nueva jornada. Con muchos temas para abordar y seguirás la temperatura actual, como le comentábamos, algo de frío esta mañana en la ciudad capital, pero como siempre, con el ánimo para llevarles la información de cada día. A continuación, nuestros titulares. La información a esta hora porque diputados no definen fecha exacta donde se puede elegir a la nueva junta directiva en el Congreso de la República. Inició el juicio en contra de 20 señalados de recibir sobornos a cambio de contratos millonarios anómalos a la farmacéutica PISA. En otros temas importantes, presidente aprueba decreto que autoriza la traición de Marlon Monroy, alias el fantasma de los Estados Unidos, acusado de narcotráfico. No desconocemos el plazo en el que la... El Ministerio Público desconoce la fecha de deportación a Estados Unidos de Alan Marroquín, como sabemos, señalado de corrupción en el caso de CQ. Hacer necesario el uso. Bueno, el Ejecutivo ha anunciado algunas acciones legales para evitar complicaciones en manifestaciones anunciadas para mañana por parte de Codeca. Tenemos noticias del mundo y es que el gobierno de Venezuela y la oposición acuerdan diálogo formal para el próximo domingo con el fin de superar la crisis política en este país. Además, en medio de una gira por Medio Oriente, presidente venezolano expresa estar atento a sus responsabilidades constitucionales. En noticias del deporte nacional tenemos un resumen de la primera etapa de la Vuelta Ciclística a Guatemala. Y por supuesto que también hablamos de lo que trae la etapa de hoy en este importante encuentro deportivo en el país. En noticias del mundo del espectáculo, la pasarela de lencería más esperada del año. Sí, señoras y señores, hablamos de Victoria's Secret. Ya tiene fecha y lugar. La temperatura actual de 16 grados centígrados, así está, un poco más claro que ayer, debemos decir, si comparamos como ayer amaneciados, mucho más brumoso, mucho más cubierto, hoy la situación parece que puede mejorar. Y ya vemos como el sol quiere y está apareciendo sobre la ciudad capital para que todos ustedes, bueno, en este momento puedan correr sus ventanas, puedan ver y asomarse a las mismas para poder disfrutar de este panorama. Sí, la ciudad nos está dando la bienvenida, así que nosotros a aportar lo nuestro con una sonrisa y con buena energía para esta jornada. Precioso día el que tenemos esta jornada, 5 con 48 minutos y nosotros vamos a arrancar como es habitual, con la información más relevante de lo que está ocurriendo en Guatemala y como siempre decimos, el clima es noticia. Loren Quinto está lista, le damos los buenos días. Loren, adelante. Buenos días, compañera, por cierto, estamos haciendo la jornada de hoy martes, conociendo lo más importante también con respecto a las temperaturas. Amanecemos con una temperatura actual de 16 grados centígrados y las posibilidades de lluvia que se vuelven a incrementar, aunque sea un 10% a un 60%, como lo teníamos el día de ayer. Hay alerta amarilla en el territorio nacional institucional por este frente frío que ingresaba el viernes al territorio nacional y se estaría extendiendo hasta el día miércoles con posibilidades de extenderse el resto de la jornada. Vemos que los primeros rayos de sol empiezan a salir a partir de las 5 con 54 minutos. El sol se estaría ocultando hoy, ese atardecer lo vamos a ver a partir de las 5 de la tarde con 37 minutos. Y como le mencionaba, más adelante le vamos a estar dando a conocer las temperaturas mínimas que podrían llegar hasta los 11 grados centígrados esta semana en la ciudad capital y cuáles serían las máximas y mínimas también en cada uno de los departamentos. Recién estamos iniciando, como todos los días, con información. Muy buenos días, Guatemala. Gracias, Lorraine. Esa es parte de la noticia que cubrimos a esta hora. Por supuesto, la información del clima no puede faltar y otros temas que también ponemos sobre la mesa. Y justamente por ello ya estamos con el resto del equipo de Viva la Mañana para poder conocer cuáles son estos temas y darle los buenos días. Por supuesto, ¿cómo están? Compañeros, ¿cómo les va? Muy buenos días, feliz martes. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y ustedes qué tal? ¿Todo en orden? Todo en orden, sí. Bueno, qué bueno. Sigue la vuelta ciclística, las temperaturas siguen manteniéndose bastante frescas en el país. Sí. Parte del panorama, ¿verdad? Exacto. Hoy se amanecimos, yo siento bajo más fritos y ya se está sintiendo el cambio. Como que la sensación térmica es un poquito menor, pero bueno, aquí estamos a cuidarse de alergias y resfríos, mucha vitamina C. Hay que decirlo por experiencia. Sin duda alguna. Son características de la época. Así que tenemos que acoplarnos a la misma y cuidarnos para ella. Empezamos hablando de lo que pasa en el mundo, Crista. Exactamente. Dándole seguimiento a la situación en Venezuela, vamos a hablar precisamente del diálogo que habían acordado para este domingo. La oposición y el gobierno de Venezuela precisamente iniciaron este diálogo nacional durante un encuentro entre representantes del gobierno y de la oposición. ¿Con qué propósito? Pues con el de establecer las condiciones para poder convocar una reunión que sería entonces este domingo, la reunión plenaria en la Isla Margarita, el domingo 30 de octubre. Además, también acordaron trabajar en conjunto las condiciones para poder garantizar seguridad y desarrollo pacífico y democrático en las manifestaciones públicas que el pueblo de Venezuela ya ha asegurado que van a realizar y además también esto tiene que ver con el Papa Francisco que también pide por favor que se den unos diálogos en ámbitos de respeto y también el enviado del Papa manifestaba que el diálogo busca la superación de todos estos malestares y todas estas coyunturas económicas que desde hace muchos años atrás ha venido pues disgustando a las partes del gobierno y a la parte de la oposición en Venezuela. Así que bueno, piden que se dé este diálogo el 30 de octubre y allí tenemos por supuesto todos los detalles de lo que ha ocurrido y estaremos muy pendientes para darles el seguimiento de cómo se lleva a cabo. Bueno, muchas gracias Crista, es parte de los temas que vamos a analizar hoy y en un ratito vamos a hablar también de quien nos acompañará para hablar de la problemática en general de Latinoamérica. Tenemos que cambiar de tema y hablar de los deportes porque ayer iniciaba uno de los acontecimientos deportivos más esperados de todo el año, Pedro. Así es compañeros, bueno a pesar de las condiciones de las carreteras pues igual la vuelta se está dando, les fue bastante bien por eso tenemos mucho más información más adelante. Pero ustedes siempre empiezan con algo curioso. Sí, en esta oportunidad pues les tengo un video, ustedes saben que celebrar un gol siempre es muy importante incluso pues bueno, tenemos jugadores guatemaltecos que lo celebran de tal forma y bueno, verdad, pero ahora por celebrar a este jugador que pertenece a la Liga MLS de New England Revolution, Kei Kamara pues bueno, metió su tercer gol que por cierto era el que le daba entonces ya la victoria de su equipo, pero lo celebró con el baile, este famoso twerking, así como lo ven ustedes en pantalla y bueno pues entonces al árbitro le pareció pues una conducta antideportiva y le sacó la tarjeta amarilla. Le hicieron la tarjeta amarilla, es como si yo le hubiera sacado a usted, Pedro, después del baile que hizo acá. La tarjeta amarilla, ¿verdad? Y eso y no es la primera vez que pasa en el deporte, sino que también, bueno, en la NFL también le pasó lo mismo a un receptor, a Antonio Brown de los Pittsburgh Steelers, pues bueno, él fue multado con más de 6 mil dólares por lo mismo, ¿verdad? Hizo el touchdown y también celebró con este famoso twerking y le multaron, así como le pasó pues a este jugador de fútbol, Kei Kamara. Deben haber reglas de límites que tienen los jugadores, pienso yo, para celebrar los goles, porque si no le sacarían amarillas a todos. Pero hemos visto celebraciones, muchas más ofusivas, gente que da vuelta a la calle, se sacan de una cancha, se sacan la camiseta. Ahora, eso de la camiseta, se sacan de una tarjeta, que es una tarjeta. De hecho, sus compañeros cuando fueron... Hay gente que tiene cosas escritas en el pecho y se levanta de punto con la camiseta porque le dedica el gol a alguien. Eso todavía es permitido, pero quitarse la camisa, ¿no? Y bueno, sus amigos también fueron a festejar con él, pero cuando vieron que estaba haciendo el twerking, nada más como que... Le dieron el abrazo y ya, hasta ahí. No vaya a ser, que nos saquen a María todos, ¿verdad? Sí, no vaya a ser. Está bien, 5.53, así empieza la mañana, pero hay muchos temas que poner sobre la mesa esta mañana, María René. Precisamente, y saben que tiene que ver con la realidad que estamos viviendo en Latinoamérica. Ayer hablábamos de Venezuela, esa situación delicada que se vive, pero también tenemos que recordar, por ejemplo, Cuba, que está también en una lucha por la democracia, por salir adelante en este país y crear una verdadera democracia. Hoy vamos a tener en nuestros estudios a Rosa María Payá, una joven activista cubana que, bueno, recientemente se dedica a eso, al venir y, bueno, abogar por la democracia en su país. Y, claro, también abogar por la democracia en toda nuestra Latinoamérica. Así es que hoy vamos a estar analizando junto a ella la realidad de Venezuela, la realidad de Cuba, cómo entonces se dan estos pasos para llegar a una verdadera democracia en países que, bueno, por lo menos dan índices de socialistas, de comunistas. Así que lo vamos a estar hablando esta mañana y, claro, con una verdadera experta que nos acompaña aquí en los estudios. Esto vendrá más adelante. Gracias, María René. Y también hablamos de la coyuntura de lo que ocurre en el país. Estamos esperando, por supuesto, que se pueda dar en estos días la elección, finalmente, de la Junta Directiva y, sobre todo, quién va a presidir la misma en el Congreso de la República. Importante información. Aún estamos a la espera de que se fije esta fecha de cuándo será esa jornada especial en el Congreso. Así que, bueno, queremos escuchar qué es lo que opinan todos ustedes. Pedro, adelante con la información. Gracias, compañeros. Y sí, para eso están en todas las redes sociales, para que usted, pues, sea parte de la noticia. Y también, pues, queremos saber su opinión, que es siempre muy importante desde ya. Feliz martes. Que pase usted, pues, un excelente día. Y, bueno, pues, arranque con nosotros contestando la pregunta del día que le tenemos a usted. Tiene usted dos opciones. Y, bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Qué opina del atraso en la elección de la Junta Directiva del Congreso? ¿Está usted a favor o está en contra? Haga, entonces, su voto mediante arroba votadición-tv y arroba viva lm-gtv. Aparte de eso, pues, también, si usted, pues, quiere usted opinar más al respecto, tiene más comentarios, puede hacer uso del hashtag o etiqueta BLM atraso congreso. Así que esperamos, entonces, sus comentarios. Esperamos su voto. 5.55 de la mañana. Y qué bueno que nos esté acompañando en este martes. Seguimos con más. Gracias por la información. Ahora nos vamos a las calles rápidamente. Han de empezar a repasar prensa libre, como lo hacemos habitualmente. Nuestro compañero Alberto Cardona está listo con información para compartir esta hora de la mañana. Alberto, buen día. Gracias, compañeros. Tenemos importante información para usted, amigo piloto, que tiene previsto circular por varias zonas de Ciudad Capital. Y las autoridades municipales a esta hora de la mañana, pues, ya nos están reportando algunos congestionamientos vehiculares que se están registrando en algunas zonas, como en el área de la zona 6, específicamente en la décima avenida. Acá las autoridades de Metra, pues, están reportando desperfectos mecánicos de un trailer que comienza ya a generar congestionamiento vehicular en el sector de la zona 6. Por una parte, a las 7 de la mañana podría estar incrementando el tráfico vehicular acá en la calzada Roosevelt, donde nos encontramos ubicados, porque se estarán realizando una serie de actividades en algunos centros comerciales, en algunos hoteles de la localidad. Y esto, pues, podría generar la movilidad de centenares de personas que asistan a estos eventos en estos comerciales y hoteles. Las autoridades de Metra, pues, recomiendan, pues, tener mucha paciencia a usted, amigo piloto, que tiene previsto circular por el sector de la zona 11 y también por el sector de la zona 6. Con estas dos informaciones y con las imágenes de mi compañero en cámara, Edgar Calanche, yo regreso con ustedes, compañeros. Muy buenos días. Bueno, Alberto, gracias. Así iniciamos la mañana recorriendo distintos puntos de la Ciudad Capital. Tenemos que continuar con la información y ya tenemos Prensa Libre lista para todo. Como siempre. Bueno, con las cifras que tienen que ver, por supuesto, con lo que ocurre con el transporte y la violencia, van doscientos, dos mil setecientos cincuenta muertos en ataques al transporte. Esta es la sumatura que se da en 11 años, una realidad compleja que se está viviendo en el país. Bueno, hablamos del deporte y como buenas noticias para el ciclismo guatemalteco, porque justamente Alder Torres, este chapín, se convierte en el primer líder de la Vuelta Ciclística. Bueno, basura se acumula en Xela, un tema importante y un pendiente para el nuevo responsable de la administración de uno de los departamentos más importantes del país. La basura sigue siendo un problema en ese lugar. Otro de los temas importantes suben abusos sexuales, el refugio de la niñez, específicamente reporta aumento de este tipo de casos. Ya en el interior de Prensa Libre hay otras noticias, lo vemos a continuación. Acompáñenos, por favor, para ver este recorrido informativo que nos muestra lo siguiente en esta primera plana. Y esto tiene que ver con una alarma que se ha generado por violencia sexual hacia la niñez. Efectivamente, al 13 de septiembre iban mil setecientas cuarenta y seis denuncias por maltrato psicológico físico, suman otros cuatro mil trescientos noventa y nueve casos falta de prevención. Y ahí tiene usted las estadísticas de cómo han aumentado las agresiones contra las menores en el país. Más noticias para compartir a esta hora de la mañana y siguen siendo cifras alarmantes. Van dos mil setecientos cincuenta víctimas mortales. En una década, la Procuraduría de los Derechos Humanos suma mil ciento cincuenta y cinco víctimas indirectas. Estamos hablando de hechos en contra del transporte. José Fernando Chamalé, de veinticinco años, piloto de un microbus que resultó herido de bala el domingo por la noche en el kilómetro veinte de la ruta interamericana cuando se dirigía a Ciudad Satélite y quien fallezó en su ingreso al Hospital Roosevelt se convirtió en la víctima en dos mil setecientos cincuenta. Y podemos ver las estadísticas recopiladas de pilotos y también otras víctimas durante ataques al transporte colectivo de pasajeros. Cifras alarmantes que encontramos hoy en el interior de Prensa Libre. Una noticia más que vamos a poner en pantalla a esta hora de la mañana como una retrasa cierre de basurero.